Bien, calma, tranquilo, man. Tenga la calma. No ocurre nada. Yo no he hecho nada. Ah, ¿no? ¿Y qué me dice de esto? ¿Cree que nos chupamos el dedo con que usted no ha hecho nada, eh? Tengo mis derechos. Mira, eh. Lleva una foto de tu mujer. Excel. Muy bien. ¿Alguien más se entiende con su mujer? Déjalo, déjalo, Frank. Vamos al sal.